¡Volviste, bachos! ¡Volviste! ¡Mano Reacts! Estuvimos ausentes medio año, pero estamos aquí de nuevo a darle con más fuerza, agradecerles a todos aquellos que hicieron que esto se vuelva posible porque este canal como siempre les digo es de ustedes, gracias por haber pasado los mil suscriptores, gracias por haberse suscrito, gracias por darle like, gracias también por darle dislike, gracias por cada comentario, lo mínimo que puedo hacer yo como un, no sé si obsequio, no sé cómo es, agradecimiento es la palabra, como agradecimiento es seguir grabando, seguir con el mismo canal, ya que lo había perdido, entonces allá era como que... pensaba abrir otro canal, se lo comenté a mis seguidores más cercanos y nada, le puse esfuerzo, me compré la PC, me compré las cositas, aunque ya las tenía, tenía el micrófono, me compré los audífonos, la cámara la tenía, lo que sí me costó fue la PC y ahora, bueno, apagarla papá. Agradecerle a todo aquel que estuvo detrás, esperándome, agradecerle a Cuerdas de KJ, al mismo Meca, al mismo, qué sé yo, al mismo Eliric, el mismísimo Eliric me escribía que, cómo voy, qué tal, y o sea, y esperaba el regreso del canal. Hay un montón de personas que me escribían al Instagram que, que cuando regresaba, el señor Javier, que es un capo de verdad, era el más constante de todos, o sea, esperaba mi regreso, un saludo a sus, a su hijita y a su hijo, que sé que ven mi canal, ven mis video reacciones, y espero que algo bueno les enseñe esto del rap y esto de la, de, de, este, la nueva generación de raperos de, de Guatemala, no solo de Guatemala, sino de todo el mundo, o sea, cada, cada cosa que te enseñe buenos valores, espero que den frutos en, en la generación Z, en los niños, y nada, que, 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 como digo, como repito, vuelvo a repetir, tengan buenos valores. Así que, sin hacerla más larga, ya que esto se está volviendo una, una novela turca, me escribieron al Instagram diciendo, ve, loco, mira, Tyron, no sé, acaba de sacar su EP, Fat Flava, o Fate Flava, eh, y, es imposible que tú no lo veas, que tú no lo veas, que tú no lo veas reacciones, lamentablemente, lo sacó cuando yo no estaba ni por aquí, estaba con el trabajo, el trabajo me consumía el tiempo, y tampoco tenía la PC, o sea, un ETC de cosas que no podía reaccionar a esto. Y ahora que estoy aquí, papá, estamos para video reaccionar a esto de Fate Flava, papá, sí señor, así que, sin más nada que decirles, Tyron Reacts, ha vuelto, 2021, Fate Flava, video reaccionando. Y, bueno, al menos de estos conozco a la OG, no sé con quién demás me encontraré, no lo he escuchado para mí, esto es nuevo, por favor, si se me escapa alguna referencia, díganmelo en la caja de comentarios, y, y, díganme, o sea, se me van a pasar miles de cosas, seguro, porque dura 18 minutos, no todo lo sé, pero igual, lo voy a sentir, acá papá del pecho. Vámonos para allá. Ojo. Dame el otro volumen. ¡Oh, cómo extrañaba esto! ¡Oh, man! Dame el otro volumen. ¡Oh, qué bombo! ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Qué bombo! ¡No! Me está contando. ¡Qué beat, papá! ¡Oh, cómo pega! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ojo! ¡Qué cambio tan radical, ah! A ver, que nos vamos un poco más románticos, ¿o qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es él? No sé. ¡Oh! ¡Oh! Un poco más romantiqueo. ¡Oh! 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 ¡Fat Flava, ojo! ¡Fat Flava, ojo! ¡Oh! ¡Oh! Cambiaré principios por sus débiles, dos cientos abiertos, no hay forma fácil de ingerir la crudeza de estos versos y te ve al conducir. Hombre, esa voz. Sí. Lo dijo, lo dijo. Que mi tumba diga rap porque nunca dirá RIP. Estás loco. Ven, me encantó ese contraste. Qué hermoso beat, de verdad. Me encantó ese cambio de beat tan radical de a un tipo, un boom-bap, era un boom-bap eso, a algo tan relajante, tan chill, tan relax, para que vaya acorde con la voz del MC anterior que, para serles sinceros, no me sé los nombres. Puedo reconocerle a la OG, nada más. Y a, bueno, a Fek Flava. Men, se siente. Se siente. Cómo extrañaba esto. Dámelo. Chiquirico. Que loquera. Por favor. Por favor, dígame que está Saiko el demente, porque Saiko también es, varga la de redundancia de su nombre, es un psicópata, un demente, o sea, no sé. Es como Fek Flava, que la voz, la voz de él es única. Disculpe, tiene que acotarlo. La que te pasa factura y encima cobra propina. Preparate, algo más fuerte se aproxima. Se te purifica el aire y te libera las toxinas. Respira, y no por escuchar la rima, es por lo que pesa el alma, viva sensación divina. Respira, y solo mueve la cortina. Defiéndete con fe ya, así que nada te defina. Están los incapaces que les pasen. Incaparina, aquí estamos los guerreros de mi América Latina. Sepan que bien te duermen, este germen que germina evoluciona y se menciona. Esta persona determina. Determinando piensa en la secuencia más dañina. Te afectará lo que piensa y no te afecta lo que opina. Oh, man, esa es la de todo rapero. Todo rapero que se respeta debe hacer música sin afectarle lo que se opina, papá. Lo dijo todo, lo dijo todo en esa barra. ¿Qué puedo esperar de Fit Flavor? O sea, es un MC old school, es un MC que más sabe el viejo, el diablo por viejo que por diablo. O sea, es algo así, es la experiencia del Hop Hop Guatemala gueto. Uh, hablando de Guatemala gueto. Llegamos al barrio. Hasta me siento rapero, pero no lo soy. Oh. Lo G. Lo G. Creo, ¿no? Y es solo la introducción. Oh. Busca de un doble de riesgo para este filme de acción. Si no aguantas la presión, no te me hagas el varón. Ahora no te ves tan gallo, va fuera del cascadón. No. No se vayan con la finta. La misma mierda de siempre, pero con gente distinta. Sí. No se vayan con la finta. Unos crean realidades y otros solo te la pintan. Que no se pinta. A quien le cree más usted. El que nunca da la cara o el que se... Parrotas. El TV. Siempre mojándote el guacal. Porque traje el guacal. Guacal. Con un globo original. Tengo mucho estilo, brother. Demasiado criminal. Como dicen en dominicana. Yo soy el final. ¿Qué tal? Estoy probando my check. Quieren bumba, dos, shit. Lo suyo es muy cliché. Clicé. Joder, tío. Yo que ando mal y ando viendo esas comidas. Yo que ando mal y ando viendo esas comidas, amigo. Pero hermano. No se. Esto es como la historia de Fet Flava con todos sus compañeros MCs. No se. Esto se ve. Se está contando una historia, tal vez. No se. No se como deducir el video hasta ahora. Iré tres minutos recién. Uy, esas hamburguesitas. No se, no se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se, no se. Si a un grande con un hater o un nuevo. A ver. ¿Qué, qué, qué cambios de vid? Son como escenas, ¿no? Y me cambian de vida en cada escena. Pero hay un gueto. No, gueto está. Me pareció que era gueto. Ojo, no me sé el nombre de la. ¿Quién es? Speak English. Este es como el rap que no entiendes, pero lo sientes ¿Qué era esto, papá? Lo oí ¿Quién es él? ¿Qué estilo tan reggae? ¿Qué estilo tan...? Es reggae, es un reggae ¿Tienes estilo Ghetto? ¿Ghetto también tiene ese estilo? ¿De qué estilo? ¿Qué grip O no? ¿Por qué entra tan bien al beat, hermano? Mi voz pura, mi voz pura, mi voz ruda, si hay dos judas, no hay más dudas, hay diferencia cruda, yo hoy impacta sin censura, huye que si te encuentro, me prometo en tu cultura, es lo que cuesta, le apuesto a lo que pierda, van en reversa adversarios que resguardan mi reserva, no pues no tarda, luego llega, yo te entiervo, 3, 2, 1, go. Hermano, ¿cómo puede entrar tan bien en una base? No hace freestyle, Faith, Blayba. ¿No hace freestyle o qué? Geto, ¿qué está tomando, Geto? Entra, a ver, Geto, sorprende. ¿Comiendo el pollito? No. ¡Qué gran referencia! Sin saber de qué se trata, quién doy yo, no me nombran, porque mi voz me delata, soy un híbrido, me trajo todas esas ratas, pues soy ese hombre lobo que maneja bien su plata. ¡Oh! Se alegan por las redes, solo quiero que respeten los rasgos, como se debe, aunque sé que por falta de atención pensarán que esta letra fue escrita para ustedes. ¡Qué manera tan elegante de no tirarle y dejarle en claro que ni siquiera le están prestando interés al hate! ¡Qué grande, Geto, de verdad! ¡Qué grande, Faith, Blayba! Por favor, dígame el nombre de este tipo que me encanta el flow que tiene. ¡Number one, motherfuckers! ¡Number one, Faith, Blayba! ¡No te esperaban esto! ¡Ya, que lo quieras! ¡Ah, tremendo! ¡Mía, telle, me a, baby, number one! ¡Gancha, man! ¡Mía, telle, me a, baby, number one! ¡Fuck, play, va! ¡Mía, telle, me a, baby, number one! ¡Caster, Guerrero! ¡Mía, telle, me a, baby, number one! ¡Se baja! ¡Si el lenguaje demora! ¡Las verdades son balazos para el mora! ¡Oh! ¡Baca! ¡Palabras acechadoras! ¡Plo, plo! ¡Otro rapero llora! ¡Oh, men! ¡Cómo! ¡Ja, ja, ja! ¡Como lo disfrutan, ah! ¡Ja, ja, ja! Creo que ellos también están reaccionando, yo no, ellos lo disfrutan más. No, men, es que ese beat también es tremendo. No sé quién es el beatmaker, el DJ, el que mezcla, no sé quién es. Ojo, pasamos a otra escena. Con atención son a este sonido que el underpuso. Rappers ilusos corretean cual bichos intrusos. ¿Cafela? Mi manera de expresarme más que rap es el recurso que entre calles y caídas la vida en las manos puso. Y lo uso para llegar a barrios que no cruzo. Y no por miedo a cicatrices, para nada me excuso. Entre mis brazos traigo bombas, pues hoy me vine a lo ruso. El sample pega como nunca y yo como siempre lo abuso. Divagando en pensamientos, va a esclarecer lo concluso. Soy recluso de estas barras que en el micro expulso. Que evitan dark. Con lo que te rimo he mejorado el pulso. Este movimiento sin estas piezas, inconcluso. La calle nos pide, pues saben bien que esta fusion es lo más cercano. Hacer un ser limpio en sonido sucio. Arriba y toma nota, baby rapper. Soy el curso de cómo sonar en las banquetas sin pagar anuncios. Tengo un propósito igual de sólido que de insólido. Ojo, este en sí. Espérate. ¿Cómo se llama este en sí? Era café, Lelda, hace un momento. Sórbido. Lo tuyo apócrifo, inóspito, ilógico. Lo mío es lo erótico, de lo caótico, de lo estrambótico. Lo automático y frenético, de lo cinético. Háganle un diccionario, babá. Lo tuyo apócrifo, lo ultrasonico. Un icónico tributo a lo poético. Lo mío es armónico y energético, más que estético. Tribútico a lo poético. Lo tuyo apócrifo y famélico, además de patético. Eres mi epílogo, que grito eufórico, antagólico a epítetos y prólogos. Los psicólogos, los psicólogos, los psicólogos. Es cafela, ¿no? No sé. ¿Marea? No, no es marea. ¿Quién es el...? Es marea. ¡Uh, el marea, papá! ¡Se nos viene! ¡Uh! Many, many men, wish my death. No soy 50 cents. Solo contra todos kamikaze y no soy Eminem. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué buen mensaje! ¡Mano dura! ¿Duran? ¿El boxeo Duran? ¡Oooh! ¡Oh! ¡Oooh! ¡No te preocupes por tu culo! ¡Que vine a cogerte lego! ¡La nación del fuego! ¡Hasta acá porque no es un juego! ¡La presión te da pasión! Luego te dice hasta luego. ¡Escuchas algo nuevo! ¡Aunque no ves del todo nuevo! ¡Revela orélite! ¡Mirate que ya te llevo algo nuevo! ¡Te debo demostrar que así me entrego! ¡Oh, hombre! ¡Qué imponente es este tipo! ¡No importa si no sueno, sino como pego! ¡Te destapo el cráneo simbio! ¡Si mi honor no es ego! ¡Despego de la tierra! ¡Me despido de este suelo! ¡A los puños de tus niños! ¡Sueño que eres el señuelo! ¡De diseño tan pequeño! ¡Soy tu dueño! ¡Eres borrego! ¡Ahora te borro y te golpeo! ¡Descongelo el hielo! ¡No hay competición! ¡Es bendición! ¡Casi no juego! ¡Lo que no tiene más vueltas! ¡No te hagas más enredos! ¡No te alejes tanto que te tapo con un dedo! ¡Pluyo como el agua! ¡Hago más de lo que puedo! ¡Oh! ¡Con las zapas! ¡No! ¡Es que mire! ¡Mire esa imagen, hermano! ¡Fed Flava! ¡Marea! ¡Creo que es Cafela! ¡Y el otro MC! ¡Juro haberlo reconocido en algún... algún cypher! ¡No! ¡Se acabó! ¡No te creo! ¡No! ¡Se pasaron 18 minutos volando! No me pueden haber recomendado mejor manera de regresar que con este EP creo yo Yo dije, o sea, dentro de mí, lo voy a ser sincero, dije 18 minutos, se me va a hacer largo Pero Armando, no hay mejor... no hay mejor palabra la que te voy a decir ahora Cuando disfrutas algo, el tiempo no se te pasa Tú, o sea, tú disfrutas pasando este tiempo O sea, he disfrutado tanto que ni he enterado que han pasado 18 minutos de mi vida Espero que ustedes lo disfruten de igual, o sea, ya ahora... También estaba Fit Flava Estaba Low G, o sea, era... creo que era el cypher que más he disfrutado O sea, era un cypher old school totalmente porque estaban todos los old school de... de Wate Y... tremendo, ¿verdad? Kame, o sea... se metió un... era un diccionario abierto El tipo era... no sé, o sea... Decía palabras que yo ni entendía pero sentía Así como el mismísimo Ganja Man A él sí no lo conozco para nada Ganja Man, o sea... no sé... Cantaba, tal vez no lo entendía porque de inglés sé... eh... Zero De inglés no sé nada Y este... o sea, era un tipo que cantaba pero se transmitía tanto flow y nada Ghetto, ¿qué voy a decir de Ghetto, papá? O sea, Ghetto ahí dejando en claro a los haters que... Él por algo sigue haciendo música, ya no hace free O tal vez lo sigue haciendo pero ya no tanto como antes Igual él explotó con el free Y ahora supo aprovechar eso y se fue por al lado de la música Y la música le está viendo pero... Excelente, ha sacado como cuatro canciones más de los cuales nunca pude reaccionar Es más, a L.P. nunca pude reaccionarlo, solo reaccioné una canción de L.P. Pero creo que la bomba central acá es Fet Flavor, hermano O sea, no sé... El tipo entraba a cada escena y era una gran diferencia No sé, era como que la bomba, la cereza, el pastel Lo más importante, lo más llamativo auditivamente, visualmente El tipo se transmitía tanto Miraba a la cámara con tanta seguridad Cantaba con tanta seguridad Se notaba la experiencia O sea, no sé... Era... Se nota Se nota la experiencia de un ser Cuando te transmite tanto Y cuando tú sientes tanto Y el beatmaker No sé quién es el beatmaker No sé quién es la persona que hacía la música Hay una parte donde Fet Flavor dice que él es el mismo beatmaker Ojo, cosa que no creo que sea él el mismo beatmaker No... O sí Bueno, aquí estoy viendo la página del mismo Fet Flavor oficial Y dicen instrumentales Fet Flavor Bueno, y dice mezcla y master el beatman Bueno... Yo no... De verdad no sé Yo no sé si Fet Flavor ha hecho... Las instrumentales Si lo ha hecho Yo... Yo ahora me tiro del segundo piso donde vivo Porque el tipo es un capo Tú me estás diciendo que el tipo canta O sea, no es que canta Porque... Rapea Rapea es la palabra Cantar es como que... Un poco más melódico El tipo le importa a mí o pepino sonar melódico Él suena como es así Callejero 90 Él mismo Y se siente como les repito O sea Esto de... Más el video O sea, y acá sale que él lo hizo O sea, no... Yo me voy a ver loco Yo no puedo agradecer mejor manera de regresar al canal Y... Nada Creo que Seguimos con esto Seguimos con el canal O sea Me dejó así Me dejó shockeado Porque hubieron barras que no entendí Pero las sentí O sea, es raro No se los puedo explicar Pero nada Tyron Reacts ha vuelto papá Ha vuelto a Fet Flava Ha vuelto a Tyron Reacts O sea, con esto No sé Desde el año 2021 El 24 de mayo Imagínate hermano Hace meses Después de meses lo estoy escuchando por primera vez Y no me arrepiento No me arrepiento de nada Esto fue Tyron Reacts Reaccionando a Fet Flava Al EP El film Qué grandes que son todos La verdad Espero Que haya Una segunda parte O no sé Espero que siga grabando El tipo No sé Igual ya estoy suscrito Vámonos con todos A CERON Reacts No olvides Darle like Dislike Que no te gustó Que te gustó Comentar Que barra se me pasó Comentar Que me falta Gracias a todos Los que ven este video Y gracias Por seguir A CERON Reacts Vámonos 3, 2, 1 TABLITZ